¿Qué pasa, potetos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso vengo a hablaros de algo súper importante, algo que es súper, súper, súper prioritario y algo que, bueno, ya llevamos hablando desde hace unos días y casualmente pues ha salido información real al respecto. ¿De qué estoy hablando? ¿A qué me estoy refiriendo? Básicamente nuestro querido puto Jason Borges, mi killer favorito, ya está en producción confirmadísima, ¿vale? Ya sabíamos un poquito de Paramount, que iban a hacer una película, qué tal, no sé qué. Bueno, pues de las fuentes de información oficiales que tengo yo y que os recomiendo seguir si sois amantes del terror, aquí tenemos Jason Borges vuelve, Luz Verde a Crystal Lake, la serie a modo de precuela de la saga Viernes 13 que dirigirá Brian Fuller, Aníbal, bajo la producción de A24 y Víctor Miller, el guionista de la película original. O sea, ¿por qué está esto hecho? Básicamente porque nos van a traer al Jason Borges tal cual, al que nosotros conocemos. También es cierto de que si es una precuela de Viernes 13, no sé cómo nos contarán esta película porque recordemos que la primera película de Viernes 13, la asesina no era Jason, era la madre de Jason, ¿vale? Y Jason era ese niño deforme el cual recibía, pues, bullying y todas estas cosas y murió ahogado en el lago, pero volvió a la vida para vengarse de todos aquellos hijos de la gran puta que pisasen en ese lago. Bueno, y de cualquiera que pasase por allí también. Bien, entonces, en esa precuela, antes de él conseguir su máscara de hockey, la que tengo aquí arriba, exclamación Jason para todos los que estéis aquí en Twitch, pues, antes de conseguirla llevaba un saco en la cabeza. Por lo que entiendo que en esta precuela nos darán a entender de cómo él llegó al punto en el que llegó, de este matar sin parar a cualquier cosa que llegase al lago. Nos contarán, obviamente, pues eso, ¿no? Todos los adolescentes, toda la gente que iba a disfrutar ahí de veraneo y cómo eran amasacrados por Jason y de dónde o qué persona llevó esa máscara hasta allí y él la encontró y se la puso. Por eso está el productor Victor Miller, que sería el guionista de la película original, que es el que tiene los derechos de la imagen de Jason, ¿vale? Luego está el original, o sea, es el autor de la novela, que es el que ha dado el permiso para que se haga todo esto. Por eso el juego de viernes 13 y todas las licencias se fue a la mierda, pero ahora ya está otra vez en producción, ya está en continuamiento, ya está libre de poder ser utilizada para que nosotros recibamos a nuestro Jason Borges sin ningún problema nuestro Dead by Daylight. Por fin, espero que el año que viene sea Jason quien venga y me hagan el año más feliz, si puede ser. También tenemos por aquí a Gaby Mesa, que ya sabéis que ella siempre toca las cosas estas, bueno, estas y de todas, ¿no? La franquicia de viernes 13 volverá como una serie desarrollada por A24, Euphoria, la producción seguirá los orígenes de Jason Borges y se estrenará en la plataforma Peacock en The Universal próximamente. La verdad que tengo ganas de verla, no sé hasta qué punto será bueno esto de la serie. Puede ser que hagan como una especie de Marvel, ¿no? Con el tema este de, venga, te saco una precuela, te cuento lo que viene siendo el origen del personaje y luego, ¡pam! Peliculita para el cine para que todo el mundo la disfrute. Me encantaría. Si es este el producto que van a hacer, por mí, de putos locos. Porque así dejan como lo mejor para el final, ¿no? O sea, es en plan, vale, te cuento el principio, que el principio, pues, todos amamos ver el principio de algo, pero sí que es cierto que a lo mejor se necesita ser un poquito más explícito y no te voy a hacer una película de dos horas resumiendo muchas cosas y tal. Te lo hago un poquito más largo, ¿no? Una serie, que sean, yo qué sé, ocho capítulos, cada uno de cuarenta y pico minutos, pues, total, a resumidas cuentas, seis horas y pico. Oye, seis horas y pico, que te beso, que disfrutas con tus palomitas, con tus panitas, con tu waifu, con quien sea, ¿no? Y te lo pasas de putos locos. Y luego ya, cuando lleguen al punto, ¿no? En el que Jason ya consigue la máscara, a lo mejor, en el último capítulo, ¡pam! Cartel promocional. Película de Jason Borges para 2024 en cienes, no sé qué, ¡pum! 2025, Jason vs. Borges, parte 2. O sea, de aquí se puede sacar tela, tela y tela, ¿sabes? O sea, Jason es el puto amo de las películas de terror y espero que le den el trato que se merece para que siga produciendo muchísimas más películas de aquí en adelante. Como ya sabéis, esto nos beneficia a todos. Esto es una gran sorpresa. Es un momento de felicidad para nosotros porque ya por fin nos hace ver de que Jason tiene muchísimas más posibilidades de llegar a Death by Daylight. Esto ya es un hecho. Si no llega el año que viene, como muchísimo será el siguiente. No me esperaba que fuese a ser tan rápida la información, que no fuesen a dar de Jason Borges de lo que se iba a hacer. Pero, oye, mira, pues mejor antes que nunca o que sea más tarde. El otro día ya me visteis haciendo el cosplay de Jason, ahí con mi camisa facherita, no sé qué, con mi máscara de putos locos. Y ahora tenemos esta información. Ya lo único que me puede dar Behavior es la información de que si sacasen a Jason sería por su aniversario. O sea, porque ya sabéis que siempre por el aniversario son las licencias más tochas. Pero, oye, si me lo sacan antes, yo también lo agradecería sin ningún problema. Amo a Jason, quiero que esté ya dentro del juego, se lo merece. Y si alguien me pregunta qué pasará con el videojuego de Viernes 13, pues sinceramente no creo que hagan nada con él. Básicamente porque eso ya desapareció, las licencias le pertenecían a otra gente, y ahora pues esto es algo nuevo, ¿vale? En caso de que quisiesen hacer otro juego de Viernes 13, podrían contratar a los mismos desarrolladores y cosas así, pero, quién sabe. No os puedo confirmar nada, quién sabe. Lo único que os puedo decir es que Behavior, Death by Daylight, Matthew Cote, King, el Fog Whisper, la gente ha preguntado por Jason, y Matthew ha dicho que Jason quiere que esté en el juego. Lo que pasa que no podían porque la licencia era imposible conseguirla, porque estaba en momento de pausa por juicios. Ahora que ya se ha sacado todo, ¿no? Ahora que ya el juez ha decidido cómo se van a distribuir los derechos de este personaje, bueno, de esta obra, y el personaje, va en adelante y se puede hacer de todo. Y aquí está nuestro comienzo. Lo siguiente ya lo veremos. Pero yo espero que tarde o temprano se venga para el DVD, y aunque reciba paletazos, aunque lo humillen, le hagan tibajito, lo que tú quieras, amo a este puto cabronazo. Quiero que esté ya dentro del puto juego. Matthew, aunque haya 400 bugs y os ponga a parir, méteme al puto Jason, ¿eh? Te lo digo de ya. Cago en la hostia. Me podéis seguir en Twitch. Os quiero.